Isamang, 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 isamang Aruba da hell, hell Aruba da dangin Aruba da hell, hell Un bombe dinamico, innovativo y progresivo Ota, ota dangin Dangin atrás, dangin a cumplir Ota, ota dangin Dangin avisa lo cual le de así Dangas y lo cual le la visa Ota, ota dangin Dangin tan ingat saber responsable in negro Ota, ota dangin Bapa, ota dangin Dangin, unen pokoknya seder Dangin, rispua kreiseku Dangin, unen porteng avasa Dangin, ota me Bapa, ota me Dangin, homber positivo Dangin, homber optimista Isamang, 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 isamang Bang, 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 vota dangin Bang, 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 vota dangin Pueblo de Aruba, sentimos seguros Junto nos va avanzar Dia 25 de juni Votat Dangin, unen porteng Candidato número 3 Starribalista de MEP Di frontalis pra la congi seguro de la transcurabilidad